Música Chicos de Sin Parar, el día de hoy nos encontramos en el Centro Educativo Ingeniería Te preguntarás, ¿cuál es el motivo, razón o circunstancia por el cual nos encontramos aquí? Y es que el día de hoy se presentará el elenco nacional de danza folclórica ¿Quieres ver los pormenores? ¿Qué es lo que pasa durante, antes de la escena? Pues quédate en Sin Parar Venga mujer, de ti me enamoré, de tu mirada Escribiré Míntenos, el día de hoy nos estamos reuniendo, ¿para qué? Para ver el elenco nacional de folclórica Y ahora con grandes expectativas de ver una calidad de evento elevado Se han presentado, me han dicho, en las Olimpiadas, en lo de Moscú Entonces digo, deben ser muy buenos Es su primera vez Es mi primera vez Que sea excelente la primera vez Como siempre, tiene que ser excelente A disfrutar entonces el espectáculo Les aplausos y la bienvenida a nuestra ciudad incontrastable al elenco nacional del folclórica ¡Bravo! 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 Es la segunda vez que viene el elenco nacional del folclor Y que mejor que se ve en el marco de las celebraciones de nuestras bodas de plata Ahora, con respecto a la respuesta del público ¿Fue favorable, está satisfecho o no está satisfecho el señor César? Bien, el mayor impacto que nosotros hemos tenido es la asistencia de la juventud Especialmente de los estudiantes Especialmente de los estudiantes, no solo del colegio de ingeniería Sino de diversas instituciones educativas Como ustedes han podido apreciar Y que bueno, nos podamos sentir cada vez más orgullosos De donde somos, de donde venimos y a donde vamos Que la cultura se expresa en diversas maneras Y es que también el día de hoy se expresa mediante el folclor Y así es como termina una de nuestras noches culturales Déjeme decirle que este fue los mejores 30 soles invertidos en esta noche La alegría por parte del público que estaba satisfecho ¿Con qué? Con nuestra cultura, con el folclor Con todo lo que estos jóvenes del elenco mostraban en el escenario ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!